¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video de el canal. Bueno, pues en esta ocasión como está la meta, pues estamos en un nuevo video de un multisorto épico de Payday 2, de Rocket League, de Minecraft, y de Payday 2, y de Minecraft, y de Rocket League, y de Minecraft, y de Payday 2, y de Payday 2, y de Rocket League, y de Rocket League, y si no quieres Minecraft, puedes elegir una capa de Optifine, y Rocket League, y también Payday 2. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver el sorteo, vamos a ver qué pasa, qué es esto, compañero, a ver, explícanos, Marco, ¿qué es este sorteo? Pues sería lo que sería, ¿eh? Como he dicho antes, si no quieres el Minecraft, o si ya lo tienes, puedes elegir una capa de Optifine. Bueno, dale las gracias también a los compañeros, arroba Dankra, arroba jefflet1, y arroba Marco, 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 Marco. Soy el que está grabando con él, y no se lo sabe. Y pues gracias a todos estos vatos que me han ayudado con el sorteo, para que esto sea posible, ¿no? Este multisorteo épico. Bueno, primero que nada, que para participar en este sorteo, todo va a estar en la descripción, también les agradecería que dejaran su super like, para esos compañeros que nos ayudaron con el sorteo. O sea, les daría muchas gracias si dejaron un super like en este video, para más sorteos, porque son juegos comprados con el bolsillo de cada uno, ¿eh? No crean que somos como que nos regalan juegos G2A, o que nos regalan G2A, o sea, esto sale del bolsillo de cada uno, ¿eh? Así que, pues ojo con eso, que también nos costó dinero, pues, o sea, a mí no, pero a todos sí. A Marco, a Dancria y a UFC, pues nada, que les agradecer con un super like, pero bueno, que nada, que para participar en la descripción va a estar un link de gleam.io, para que puedan participar en este sorteo. O sea, es como los sorteos que, por seguir a tal persona, te dan un punto, por suscribirte al canal de Super Recans, otro punto, por suscribirte al canal de Marco, otro punto, y etc. Pues todo va a estar en la descripción para que ustedes vayan a participar, y entre más participaciones tengan, más fácil va a ser que ganen, ¿ok? Más posibilidades, probabilidades de que ganen cualquiera de estos tres juegos, van a, pues van a tener más probabilidades, ¿no? De ganar cualquiera de estos tres juegos. Y, pues, nada, yo creo que, más que nada, era eso lo que les quería decir en este video. Los resultados, pues ya los voy a streamear en Twitch, este, para que, para los que se quieran, se quieran enterar de quiénes son los ganadores en vivo, pues ahí lo pueden ver. No es necesario que lo vean en vivo, para nada, o sea, el link de Twitch está en la descripción, como siempre. También el de mi Twitter, que ahí voy a anunciar los ganadores, y la forma con que me voy a comunicar con los ganadores. La forma más rápida y sencilla va a ser por, por Twitter. Les voy a mandar un mensaje privado o algo al ganador, ¿no? Uy, 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 que hacker el vato. Y, este, y, pues, eso, ¿no? Que el Twitch, donde voy a streamear los resultados, en vivo, ¿eh? En vivo, ojo, este, pues va a ser en, en Twitch, que está en la descripción. Y también voy a anunciar los ganadores en Twitter, ¿ok? Que es arroba superrecans, ya a lo mejor, ya alguien, ya la mayoría me sigue. Y, pues, los que no, pues ahí está en la descripción, ¿no? Este, algo más que decir, pues que los resultados no es obligatorio que los vean. Eh, me voy a comunicar con ustedes. Yo creo que voy a dar, voy a dar unos tres días para que, para que puedan reclamar sus, lo que ganaron. Y si después de esos tres días, después de esos tres días nadie reclamó, pues yo creo que voy a tener que resortearlo. Yo creo que no habrá necesidad de, de, de volver a hacer todo el proceso de subir video ni nada. Solamente con darle a resortear, yo creo que se puede. Y, pues, nada, eso, ¿ok? Tienen un plazo de tres días para reclamar su premio si alguien es ganador. En la descripción está todo para que puedan participar en el Gleam. Y que, los resultados van a ser streameos en Twitch, ¿ok? Y, nada, todo sencillo, rápido y fácil. Y, pues, ¿algo que quieras decir, Marco? No, pues, que te voy a rectear. Ah, qué. A ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. ¡Ah! Raje, tranquilo, viejo. Yo solo estaba jugando. ¿Solo estabas jugando Minecraft? ¡Eh! ¡Uh! Me quedé todo en el árbol. ¡Ah! ¿Qué decías, compañero Marco? No, que, que se, que participen. Y, pues, nada, gente. Pues, espero que les haya gustado este video. Recuerden dejarle un super like, comentarles, suscribirse, si aún no le estaban. Participar en este multisorteo épico. Y, nada, gente. Nos vemos en un siguiente video. Y, hasta la próxima. Adiós. Bye. Chau, chau, chau. ¡Hasta todos! ¡Hasta todos! ¡Hasta todos! Te faltó el leído a todos, pero buen video. ¡Chorm! 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 Típico men que le gana el ping. ¡Se vuelve el parazón! ¡Ja, ja, ja! No, no, manches. ¡Preparados, listos, ya! ¡Gigi, ten, compañeros! ¡Qué asco! ¡Gigi, ten!